Mis pies en la tierra, perdido en mi mente Buscando un delirio, mascando coca Mis pies en el barro, hundiéndome en penas Asumiendo los cambios, tragando la hiel Caigo al vacío de mi mente desierta Duermo en un pasado de ilusiones y alegrías El viento golpea en mi sien y despierto La soledad marca mi destino y condena Te he visto en las colinas, entre el miedo y el hombre Y desde la tormenta, libraste tu batalla Infierno de hielo, espíritu y montaña Cielo andino Supiste caminar contra el miedo y el odio Enfrentaste al duelo, a ti mismo y al fracaso Liberaste al hombre del resto Cielo andino Cuando salga y escape del cuerpo Cuando logré ganarle a los miedos Cuando solo me una a los miedos Cuando renuncie a todo lo que tengo Pachamama, madre tierra Ilimani y Ancuma Las cholitas y los niños El trabajo y el azote Las caritas rajadas Por el viento y no hay comida Religión que nunca alcanza Contra el hambre y la condena La pobreza de los siglos La miseria de los otros Ya no alcanza solo con vivir Ya no alcanza solo con vivir Cielo andino Cielo andino Ya no alcanza solo con vivir Mi cuerpo al vacío La mente despierta Amor por los campos El odio gastado Ausencia y espera Tu muerte es condena Se acumulan las penas Donde al morir no hay nacer